Todos los hechos y personajes son un disparate. Cualquier semejanza con la realidad es pura coincidencia. Disparacuentos Hoy presentamos Rey Busca Novia. Había una vez un rey que tenía que encontrar novia para el final del día. O si no, iba a ser rey Dainamús. Y Dainamús era re malo, además de que ponía impuestos por todo. Por ponerse los zapatos, por sacárselos, por caminar, por comer, por correr, por todo. Sí, yo soy rey, tienen impuestos por ponerse los zapatos, por sacárselos, por caminar, por comer, por todo. Así que, mejor que no sea rey. ¡Impuesta! Entonces, el rey, el otro bueno, invitó a cinco chicas al castillo. Pero ninguna le gustó. ¡Oh, hola! Chicas, soy Pedro. ¿Y vos quién sos? Soy Juanita. Bueno, ¿cómo estás? ¡Oh, muy bien! ¡Muy bien! Muy bien, ¿hola? ¡Hola! ¡Hola! Mejor vos no. Listo, cinco, cuatro chicas más. Hola, soy Pedro. ¿Y vos? ¡Soy Emilia! ¡Ay, gracias! Bueno, adiós. Ahora, otra chica. Ah, cierto, me falta Pedrita. Bueno, aunque no me gusta el nombre. Hola, soy Pedrita. ¿Cómo estás? Mucho gusto. ¡Ay, mucho gusto! Vamos a comer, vení. Llévensela. Bueno, qué mal. Bueno, voy a buscar a la otra chica. Hola, soy Pedro. ¿Y vos? Hola, soy... Rosarito. Me llamo Rosarito. No sé. Mucho gusto. ¡Mucho gusto! Bueno, ¿cómo estás? Estoy muy bien. ¿Nos tiramos el sofá a ver tele? ¿Y algo a sañar? Mejor no, vos andate. Bueno, la última chica. Espero que esta funcione porque las demás... Hola, soy Pedro. ¿Y vos? Soy Anita. Mi mamá me obligó a venir de acá, tonto. Mejor vos no. Mejor vos no. Vos no. Uy, 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 uy. No encontré ninguna. Mejor voy a salir a camión. Y el rey, y el rey, eh, 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 que hizo salir a caminar antes de dejar de estar ahí. Pero se puso a dormir. Y cuando despertó, solo le quedaban dos horas para encontrar novia. No, 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 no. Ajá. Un momento, Pedro. Me quedan dos horas. Oh, 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 oh. Eh, voy a salir a caminar mejor. La chica perfecta. Hola, me gustan los animales. Como muy bien. Y siempre me gusta sudar. Dos perfectas. Te casarías conmigo. Mejorlo. Mejorlo. Chao, sí. Y cinco minutos después. Ay, no, 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 no. Perdón. Te daré todas mis joyas. No. Me la vas a apagar vos. ¿Eh, chico? ¿Te crees muy ludo? Sí, me creo muy rudo. ¿Y? Bueno, toma esto. ¡Pum! Al primer. Guardián, sí, vénselo. Oh, mi... Mi amada. Oh, mi héroe. ¿Qué hacemos? Ay, con gusto. ¿Eh? ¡Uh! ¡Uh! Me gustas. Y vivieron felices para siempre. ¡Uh! Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. El tiempo es esperar, ser impa, ser paciente. Tienes un reloj y pasa el tiempo. Tienes que esperar una máquina del tiempo. El tiempo es un reloj. Un reloj gigante. Gigante, más grande que todo el mundo, más grande que el sol, más grande que el espacio-tiempo, más grande que Dios. Imagínate, estabas jugando en la compu, vos pensaste de que pasaron media hora, cinco minutos, una hora. Y no, pasaron como quince, más cuatro horas. ¿Vos por qué estabas ahí pegado en la compu? Y vos, que andás memorizando cuándo andás jugando, ni contás los segundos, como que yo estoy jugándolo con vos.